La tragedia que cobró decenas de vidas de migrantes centroamericanos en Ciudad Juárez en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración tiene varias explicaciones. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya informó que al menos ocho personas estuvieron directamente involucradas en los hechos, funcionarios federales, estatales e incluso custodios de seguridad privada. Sin embargo, si dejamos el análisis a nivel local, estará incompleto, e incluso cualquier crítica, dentro y fuera de la oposición, debe tomar en cuenta estos factores. México se encuentra en una posición difícil. Se ha visto forzado desde hace muchos años a asumir la tutela y la protección de la vida de los migrantes que intentan pasar a Estados Unidos. Esto sucede por una sencilla razón. Estados Unidos tiene una sed insaciable de mano de obra barata y atrae a millones de migrantes todos los años con promesas de una vida mejor, manteniéndolos en la ilegalidad para que compitan con aquellas personas a las que decide sí otorgarles la ciudadanía. Esta es la base y el fundamento del modelo neoliberal y explotador, que mantiene los salarios bajos para los estadounidenses y también los salarios bajos para los migrantes que viven en Estados Unidos. Sin esta circunstancia, México no se vería obligado a asumir la tutela de migrantes que viajan en condiciones muy peligrosas y también no podría garantizar sus derechos si Estados Unidos no hiciera complicadísimo el trámite de asilo y de solicitud de ciudadanía para estos migrantes. Justo como el problema de las drogas, la solución no se encuentra solamente dentro de México. Si Estados Unidos no deja de demandar mano de obra barata, no deja de aplicar el modelo económico neoliberal a rajatabla y no deja de presionar a México, incluso amenazando con invadirlo, no podremos garantizar que los migrantes puedan transitar de manera segura en nuestro país.